Diego, por ahí hacernos un regalo a todos los beer lovers y dices que no haya un ganador que haya tres primeros lugares. Platícanos la dinámica, digo a ti que te gusta mucho la cuestión del mame y del meme, a ver cómo está la dinámica. Así es, la dinámica viene muy fácil, es hacer un meme con el nombre Picudo o con el logotipo de Picudo. Este es un meme, el que se llama con más likes, con más comentarios y con más compartidos. Ándale, está muy bien. Se va a llevar un cartón, son tres primeros lugares, se lleva un cartón y se lleva su playera. Claro que sí, inclusive podríamos hacer eso, fíjate, sacamos una cervecita del cartón y metemos el vaso. Está muy bonito el vaso también, original de Picudo. Así es. Para que los tres primeros lugares se lo lleven totalmente, el más likeado, el más posteado y el más compartido. Claro. En la página de Picudo que va a estar apareciendo aquí en la descripción. Para que tengan ustedes su playera de Picudo, su vaso de Picudo y pues su cartón. Imagínate nada más, por hacer un meme un cartón. Sí, está todo. Está muy fácil. Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil y pues ya. ¿Qué dices? Pues sí, les vamos a pagar. No tengan miedo. Ya de una vez me las llevo. Está ahorita en la mata de donde pueden salir los cartones, así que ahorita se los vamos a llevar. Ahorita sí, de una vez me los llevo. Como que no va a pagar. Va que va. Y por ahí no tengan miedo, participen, es gratis y no les cuesta nada también, además de pasadita, suscribirse, seguir la página de Picudo. Cerveza Picudo. Así de estar ahí. Hola, del otro lado del monitor. Bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo y también aval, Diego el Picudo Morales. Diego, qué placer estar otra vez aquí y de verdad muy contentos por la invitación con tu nueva cerveza, la cerveza Picudo, pero de estilo Blonde Ale. Bueno, muchas gracias Sebastián. Qué bueno que viniste aquí a la cervecería a conocer el proceso. Y pues sí, ahora ya estamos presentando una cerveza Blonde Ale, que es una cerveza muy fácil de beber. De beber. Sí, de hecho, yo conozco hasta el mole esta porque la vendo y esta todavía no la he probado, como estaba en tratamiento médico. Así es. Tengo permiso de una cerveza por semana, entonces va a ser primera reacción. Esta yo ni siquiera la he probado, Diego. Voy a hacer el honor aquí de estarla degustando muy ricamente. Y la joya de la corona que ahorita no, esta la vamos a dejar, dices, como la cerecita del pastel para otra invitación, ¿no? Así es, la Stout. Ya viene muy pronto. Bueno, ahorita son las épocas decembrinas aquí. Este, y pues son las indicadas, pero nos estamos esperando un poquito a dejarla. Te conozco. Eres perfeccionista, sí. Sí, así es. Dijiste, todavía no tiene la maduración. Quiero que la pruebes en su punto. Ocupa estar en su mero. Sí, sí, sí. Pero esta va a ser primera reacción, Diego. Entonces, ¿cómo ves? Si procedemos a destaparla. Y pues me gustaría que nos platiques de dónde nace ahora la idea de hacer también una Blonde Ale. También fue el mismo maestro cervecero que te estuvo asesorando en la receta, ¿verdad? Así es, la Blonde Ale es la misma cerveza que... Adrián García. Adrián García desarrolla esta receta. Aquí igual viene por la parte de atrás su cata, su reseña. Este, la firma del ingeniero. Sí, sí, sí. Este, un pequeño... los grados alcohólicos. Y gráficamente marca la ficha técnica también. Así es. El cuerpo, el alcohol y el amargor, muy bien. 4.8 de alcohol. Así es. Pues lo que se busca en esta cerveza es a los nuevos bebedores de artesanal, igual como a los ya conocedores. Sí. Este, que prueben una cerveza un poquito más fácil de digerir a comparación de la Peile. La Peile yo siento que también es muy fácil de digerir, pero de pronto nos tocaba los comentarios de que, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero una cerveza clara, yo quiero una cerveza clara, entonces a los que no son... Una güera. Una güera. Entonces a los que no son muy conocedores, este, les trajimos su güera en él. Y, este, esperemos en el futuro también traerles una... una Pilsner muy, muy sabrosa. Claro, claro. Pero con un carácter, este, muy, muy picudo. Muy picudo. Que de hecho, bueno, Adrián García, este, entre su currículum, pues está a haber sido el ingeniero de Minerva, ¿no? Así es. ¿Verdad? Diciendo marcas por ahí para que vean que no... Diego no se jaló a trabajar aquí a cualquiera, ¿verdad? Diego, pues de inmediato apreciamos una espuma de muy buena consistencia, vean ustedes nada más. Está ahí compactita, es muy parecida a la otra cerveza, a la Pay Lail que tiene, la American Pay Lail, con una burbuja también muy fina, inclusive hay partes donde ni siquiera se aprecia nada de burbuja, sino pura, este, giste como tal, esta sí es blanca. Así es. Esta sí es blanca totalmente. Esta sí es blanca. Y aquí sí se puede apreciar la actividad de carbonatación, ¿no? También permite apreciarla. Es, este, de mediana intensa, está carbonatando, carbonatando, por ahí tendiendo hacia arriba la burbuja, burbuja pequeña. En el color, Diego, ¿qué color definirías tú para tu cerveza? Pues yo siento que es un doradito. Un oro viejo, ¿verdad? Un oro viejo, sí, así es. Este, lo mismo que no usamos todavía ningún tipo de filtro, es una cerveza natural, sin filtrar. Este es un poco turbio todavía. Puede tener sedimento, ¿verdad? Así la cerveza tiene un poquito de, puede tener un poquito de sedimento. Y se fijan, a mí se me pasó un poquito la espuma. Ahí se está disipando un poquito. Sí. Pero la verdad es de que, pues, mientras proteja líquido, está genial, ¿no? Claro. Se agradece la espuma. Consideras beberla también fría, ¿verdad? Sí. No helada, pero va fría también, por el estilo. Sí, este estilo sí creo que, yo siento que con la Pale Ale sí podemos jugar un poquito entre lo tibio y lo frío, principalmente lo frío, pero en esta que es Blonde Ale, yo sí la prefiero fría. Sí. Y fíjate que yéndonos al perfume aromático, ahorita me llamó la atención que es menos perfumada que la Pale Ale por el tipo de lúpulo, me imagino que en este caso son lúpulos también allá de Europa, ¿verdad? ¿No son lúpulos todos americanos o es una mezcla? Es una mezcla entre un lúpulo, este, ahora sí de origen europeo y uno americano. Por eso no está tan, no es tan perfumado el lúpulo europeo. No es tan perfumado, pero incluso si se huele, huelen a los cítricos. Sí. Sí, sí, sí. Incluso el chabanita, ahí le estuvo dando el punto bueno. Ajá. Yo creo que le gustó mucho el aroma. Sí, sí, está muy, muy agradable. Me recuerda más a tonos herbales, ¿verdad? No tanto a frutas cítricas, sino a herbal, ¿no? Así es. Inclusive me recuerda mucho a algunos tés, a las tizanas, todo lo que es de té. Sí, fíjate que me pasó un comentario ahí en Casa Baviera con el Guada. Ajá. Y dice que a él le recordó el té chai. Sí, 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 tiene como especiadita. Pues es que es un estilo que proviene, el original viene de los belgas. Acuérdate que las cervezas, muchas belganel son especiadas, tal cual, ¿no? Entonces, al proceder ser hija de un estilo, aunque ya sea americana, pero sí viene de esas raíces, ¿no? De esas raíces, claro. Y las maltas que se utilizaron, ¿cuáles fueron, Diego, para esta cerveza? Mi querido amigo, ya me está haciendo ojitos pros. Otra. Casi me la cago ya. Ay, no, no. Es que pasó que una gracia. Pues mi querido amigo, pros, hemos hecho tres veces el pros, ¿por qué han pasado con sonido varios? Así es. Bastante, bastante elegante la definición en el retrobusto. Una cerveza de un cuerpo medio, ¿verdad? No cae pesada, pesada. Un cuerpo medio y de un amargor tenue. Tenue a gusto, muy fácil de beber, de hecho. Así es. Más fácil de beber incluso, yo creo, que la... Claro, esa es la intención de esta cerveza. Igualmente, recordando, pues, la intención de esta cerveza es... Una cerveza muy fácil de beber, pero igualmente con un carácter muy diferente. Sí, sí, sí. ¿Qué dices, Diego? Las cámaras se imponen. Casi no estás muy acostumbrado a salir en... No, ahora sí, nos agarraron en curva. Sí, sí, sí. No, de verdad, es una cerveza. Mira, la carbonatación, ahí se aprecian unos listones muy bellos, muy elegantes, de una burbuja muy pequeñita. Así es. ¿Verdad? Es, yo me imagino, una cerveza que fue carbonatada con un origen tal cual natural. Me decías que también es fácil manipular el carbonatado por tu cuenta, ¿no? En este caso. ¿Cuál técnica te gusta más, Diego? Pues, yo pienso que ahora sí es cuestión de gustos. Este, ahorita, por las posibilidades de la cervecería, estamos haciendo carbonatación natural, pero yo pienso que vamos a brincar la carbonatación forzada y más para este tipo de cervezas. Por ahí nos quieres tener hasta una sorpresa con nitrógeno, ¿verdad, futuro? Así es, queremos preparar un estado nitrogenado. Este, no sabemos en cuánto tiempo, pero muy pronto va a estar ahí en el mercado. Qué bueno, qué bueno. De verdad que es una cerveza muy fácil de beber, muy agradable. De pegada no me fijé en la etiqueta, de andar a unos 4.8. Sí, pero vaya que no le debes hacer confianza, ¿no? De alguna manera, pues sí, es más fuertecita que muchas comerciales que están aquí. Pues ahora sí, como dice Sebastián, pues el grado alcohólico, pues se puede decir que es 4.8, pero la pegada ahora sí impone un poquito más diario la que es 100% malta. Sí, 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 sin adjuntos. Sin adjuntos, así es. Pureza total, ¿no? Así es. Malteados, las levaduras, los lúpulos y el arcohólico, como la ley alemana, tal cual. Y la cebada, que no venía en la ley original, pero... Que se le adjuntó, sí. Que la cebada, pues es... Me han platicado muchos cerveceros con los que he platicado un ingrediente caro. He ahí por qué se le agrega muchos adjuntos en las cervezas de exponencia macro. Oye, por el clima, los lúpulos no son posibles aquí en esta región, en México. Pues mira, lo que yo he escuchado es de que Baja California es el más propenso a poder tener lúpulos. Todavía no hay un productor grande y los polos son los que se imponen más. Los polos norte y tanto sur como ahorita los argentinos están también en el tema del lúpulo. Ahí está fuerte el movimiento, ¿no? En Sudamérica también de artesanal. Pero entonces es una planta de clima muy frío, ¿no? Sí, así es. En todas las partes donde los pinos predominan, también el lúpulo predomina. De conífera, ¿no? Un bosque de conífera más que todo. De conífera, claro. Yo me iría por unos mariscos esta vez. Caza, ¿verdad? Caza muy bien. Caza muy bien con unos camarones a la diáblala. Sí, de hecho. O de esos que en muchas regiones le llaman embarazados, que traen por ahí queso Philadelphia, tocino. Tocino. No, no, qué bárbaro. Y como es grasita, cazaría perfecto. Unos taquitos también de camarón. Unos tacos de camarón, de esos que hacen allá en Mazatlán. Capeados. Capeaditos, ¿no? Hombre, de lujo. Es muy buena opción de maridaje. Musidaje, digo. Siempre el invitado del musidaje. Musidaje. Pues yo dije algo liviano, pero ahorita no se me viene más a la mente que yo estuve pensando en una banda. Pues yo sí escogería algo de... Porque tú eres músico de hobby, ¿no? Así es. Eso veníamos platicando. Te dedicas también a la guitarra por tema de hobby. Y pues ves lo difícil que es tocar un instrumento, ¿no? Lo aprecias bastante. Así es. Yo me iría por los Guns N' Roses, pero incluso podría brincar a los Arctic Monkeys, no sé. Algo, sí, algo, digamos, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. No un rock tan pesadón, tan brutal. Pesadón, también me encanta el rock pesadón, pero siento que la cerveza es algo tranquilona. La pastar cotorreando en unos mariscos o algo, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde pueden conseguir picudo? Porque ya saben que aquí en Casa Baviera ya la tienen disponible. En el Templo del Dolor también, online también. Pero ¿en dónde más? Aquí en esta región de Los Altos. Así es, nos pueden comentar ahí. También vamos a empezar a hacer envíos a otras partes de la República. Pero principalmente estamos en Jalisco y sobre todo en la parte del Bajío, que nos queda muy pegado aquí. San Pancho y León. Ahorita estamos pegándole ahí. Pero ahorita con el video, si hay algunos interesados aquí con Casa Baviera, se las mandamos. Sí, yo quiero agradecer aquí a Sebastián. Porque la verdad le dije, pues ahora sí, dije, si no te gusta, échanos, dije, tanto los comentarios buenos como los malos son bienvenidos. No, digo nada que agradecer. Es para mí un placer siempre estar ahora sí conociendo otros estados a través del paladar. Se han portado de manera muy hospitalaria conmigo. Por cierto, por cierto, las birria, las borbacos que venden acá están... Está de lujo la birria por acá en Jalisco. Buena comida. Ya les he dicho, Jalisco y Michoacán. Estamos rodeados de buenos estados de comida. Guanajuato no es nuestro fuerte, es más la industria, pero sí, Jalisco muy buena comida. Un saludo ahora sí al ingeniero Adrián, que me está viendo de seguro. Le voy a compartir aquí el video. Y pues aquí a toda la gente de la comunidad que es un pueblito aquí pequeño, pero pues ya vamos empezando a hacer un poquito de juego aquí a nivel nacional en la cerveza. Así es, y para que lo compartas aquí en San Julián, Jalisco, aquí en los saltos de Jalisco, de Meritito, San Julián, donde están parte de las mujeres más guapas de México. Así es, por eso está inspirada esta güerita, porque yo tengo una novia que es güerita, y pues le dije, esta cerveza está inspirada en ti. Jalisco, ¿qué dices? Romances. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Creo que con el apodo de Diego, el picudo y todo, ya vas a ser el romántico de la cerveza, ¿no? Y si me dices que la bromean a ella, ¿qué, Diego, si está picudo y la frega? Nomás le va a dar risa, yo creo, ¿no? Ya mejor no hablo de más, porque los memes van a estar pesados. Pues nada, es que decir, mi querido amigo. Prost. Ya mejor.